Atención, atención, no ajuste su televisor. ¿Qué le parecería poder morir a su cuerpo mientras está sentado en casa viendo este programa? Yo le dije adiós a 9 kilos y a mucha espalda. Finalmente me despedí de 11 kilos y de lo gordito que fui. Ya me despedí del cuerpo que tenía. Y esta soy la nueva yo. Si ustedes también quieren despedirse de algunos kilitos, bienvenidos a bordo. Hola, soy Denise Austin. Generalmente en viajes por barco como este, la gente sube 5 kilos o más. Pero hoy sustituiremos todas las sillas de este barco por muchos Upwave. Les invito a subirse a este barco donde podrán modelar su cuerpo y tal vez mantenerse así. Así que no se vayan porque izaremos velas e iniciaremos un viaje que les ayudará a cambiar su vida. Prepárense a descubrir el sistema Upwave. ¡Le vemos anclas! Presentamos el sistema Upwave. Tome asiento y vaya cuidando medidas y moldeando y tonificando así todo su cuerpo. De hecho, podemos asegurarle que el sistema Upwave podría ayudarle a mejorar medidas en solo dos semanas o le devolvemos su dinero. Y lo mejor de todo es que es fácil y divertido y solo toma tres minutos al día. Váyase despidiendo de esas agotadoras abdominales que solo tuenzan su cuello y no le dan cardio. Váyase despidiéndose también de esos estorbosos aparatos que sí le dan cardio pero abandonan sus abdominales. El sistema Upwave elimina cualquier obstáculo que le impide estar en forma. El secreto del sistema Upwave es que combina al mismo tiempo abdominales y cardio, manteniéndolo cómodamente sentado, mientras su tecnología de carril de deslizamiento lo hará balancear. Y usando la fuerza de gravedad, ayudará a trabajar sus músculos abdominales, altos, bajos, medio y oblicuos. Y vea esto. Si suelta este seguro y le da vuelta, podrá trabajar sus oblicuos de manera impresionante. De hecho, este estudio muestra que Upwave ayuda a quemar más calorías que las caminadoras y es más efectivo que las abdominales. Con él, podrá moldear y afirmar su abdomen en solo unas semanas, no meses. Estos son los jeans que usaba antes. Y con el sistema Upwave, me despedí de nueve kilos y estos jeans son los que uso ahora. Solo pruébenlo porque comenzarán a ver resultados muy rápido. Es muy fácil de usar y realmente funciona. A continuación, usted será testigo del sensacional reto de Más a Menos. Esta pareja estaba posponiendo su fecha de boda porque les daba pena cómo se veían. El reto ha comenzado. Véanme bien porque esta será la única vez que me verán así. La próxima vez que me vean, seré otro. ¡Hola! Quédese con nosotros. Verá transformaciones increíbles y sabrá cómo moldear su cuerpo sin riesgo y en su propia casa con el sistema Upwave. Y para comentarles más, está con nosotros la reconocida experta en fitness con más de 20 años de experiencia y entusiasta mamá, Denise Austin. Ella les mostrará el extraordinario avance que realmente les sorprenderá, el sistema Upwave. ¡Bienvenidos a bordo! Hola, soy Denise Austin y ahora zarparemos en un viaje de fitness que podría significar un cambio en su vida y también en su abdomen. Y esto empieza con el sistema Upwave. Vea, usted solo se sienta y comienza a balancearse así. Ahora, si cree que este sencillo movimiento no va a hacer una gran diferencia, escuche esto. Upwave combina ejercicio cardio y abdominales, los dos al mismo tiempo, ayudando a trabajar todo su abdomen. Con el sistema Upwave, usted podrá modelar más rápida y fácilmente ese abdomen firme y marcado que siempre quiso tener. El sistema Upwave le ayudará a encoger su cintura más rápidamente de lo que se imagina. Yo recomendaría el sistema Upwave a todo mundo. Mis clientes pudieron mejorar sus medidas y peso y tonificar su cuerpo en un periodo muy corto. Y además, se divirtieron haciéndolo. Fue divertido. Solo me senté y balanceándome de un lado a otro, fui viendo cómo se fue moldeando mi cuerpo. De verdad me encantó. Es genial. Es un aparato muy fácil de usar. Me gusta cómo me tonificó y mejoró mis medidas. Es increíble cómo cambié. Con el sistema Upwave, puedes obtener buenos resultados en poco tiempo. ¿Qué le parecería poder moldear su cuerpo mientras está sentado en casa viendo este programa? Presentamos el sistema Upwave, la manera más rápida y sencilla de afirmar su abdomen y moldear ese cuerpo sexy que siempre quiso. Podemos asegurarle que el sistema Upwave podrá ayudarle a mejorar medidas en solo dos semanas o le devolvemos su dinero. Y lo mejor de todo es que es fácil y divertido y solo toma tres minutos al día. Vea esto. Los aparatos comunes solo le tienen moviendo de atrás para adelante, pero no le ayudan a quemar calorías. Estos aparatos queman grasa, pero no aplanan su abdomen. El secreto reside en la manera como Upwave combina al mismo tiempo abdominales y cardio, ayudándole a desvanecer grasa, mientras su exclusiva tecnología de carril de deslizamiento usa la fuerza de gravedad para ayudarle a trabajar todo su abdomen, deslizándose de manera fácil y divertida. Escuche, el mayor problema de mucha gente es que el ejercicio se les hace muy pesado o muy aburrido y por eso lo dejan. ¿Pero qué cree? Con el sistema Upwave usted podrá eliminar cualquier obstáculo que le impedía ponerse en forma. Simplemente tome asiento y comience a moldear su cuerpo. Upwave empezará a trabajar con solo balancearse y su exclusiva tecnología de carril de deslizamiento enfocará la energía de su movimiento, como rayo láser directamente sobre sus músculos abdominales. Todo en un rápido movimiento que le desvanecerá la grasa. No se desperdicia ningún esfuerzo. Toda la resistencia que hace al balancearse se concentra en su abdomen. Y lo mejor de todo, con 3 minutos diarios. Solo balanceese en el Upwave y podrá mejorar sus medidas y su peso. ¡Se lo aseguro!